Y justamente para conocer más sobre este nombramiento, saludo con mucho gusto a Salvador Guerrero Chipreza, próximo titular del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, mejor conocido como el C5. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Blanca. Estoy a tus órdenes, como siempre. Gracias, Salvador. Pues, ¿cómo te cae este nombramiento como el próximo titular del C5 aquí en la Ciudad de México? Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, por su confianza y por manifestar así una disposición a reconocer el trabajo de la comunidad en su sentido más amplio, porque como tú sabes, en el Consejo Ciudadano colaboramos empresarios, activistas, notarios, maestros y maestras. Y el mismo concepto que queremos plantearle al C5 tiene que ser un instrumento de hacer que la ciudadanía en la seguridad y que la haga por partícipe de ella, porque todos sabemos que no puede haber una cámara en cada habitación o en cada calle. Ya de por sí se aumentaron muy significativamente las cámaras. Había ocho mil en la etapa número uno ya del proceso que desde hace veintiún años se inició con esta vigilancia y actualmente hay más de setenta y cinco mil. Así que nuestro propósito es, por supuesto, cumplir con la propuesta de campaña de Clara Brugada de aumentar las cámaras, pero también subrayadamente el aumento de participación ciudadana frente a la seguridad, porque eso es lo único que nos va a permitir continuar reduciendo, ampliando las capacidades de las instituciones y de la ciudadanía para combatir la impunidad. Claro. Salvador, cuéntanos un poquito por qué es importante pues tener un correcto funcionamiento del C5 aquí en la Ciudad de México, que no solamente pues son estas cámaras de videovigilancia que están pues en toda la Ciudad de México, en todas las alcaldías, sino también este contacto cercano con la ciudadanía para atender pues muchos reportes, incluso en 911. Así es, yo quiero decirte que tiene una significación muy variada. El C5 puede primero contribuir a generar elementos de prueba en una situación de juicio contra presuntos responsables. Segundo, tiene una dimensión, por supuesto, muy significativa en torno al incremento de la percepción de seguridad. Inclusive un segmento muy amplio de la población ha manifestado que entre más cámaras hay, más segura se siente. Tercero, también creo que tenemos que colaborar con una nueva agenda de protección a la infancia y a las mujeres, que significativamente está tanto en la agenda programática de la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como de Clara La Brugada, siendo esta última quien más impulsó estos caminos libres y seguros para las mujeres y las niñas. Así que sí es muy importante introducir una combinación de elementos programáticos, técnicos, de articulación social y comunitaria para proyectar los logros que ha tenido en su administración. En este caso, nuestro amigo García Ortogón, quien es el actual titular saliente del C5. Así que es muy importante este instrumento para la seguridad de la Ciudad de México. Yo diría que es el corazón de la seguridad está en la mirada del C5. Exactamente, Salvador. Hemos visto que estos postes donde están las cámaras de videovigilancia, también hay altavoces, también incluso hay botones de pánico, pues hay en toda la Ciudad de México, en todas las alcaldías, pero vienen más, ¿verdad? Así es, esa es la idea. Estamos a punto de definir, espero que eso ya te lo pueda decir el día 5 de octubre con toda precisión, hasta qué número podemos aumentar en cuánto tiempo y sobre todo, me parece muy importante, de igual importancia es qué estrategia vamos a diseñar para que todo mundo desde la ciudadanía se apropie de la potencia que tiene el C5, que es el mejor C5, sostengo yo, cuando menos del país, y creo que somos muy competitivos a nivel internacional. Así que eso es lo que vamos a hacer, construir en torno al Gabinete de Seguridad que encabezará Clara Drogada, el reconstituir y reproyectar la potencia que tiene el C5 como este mecanismo de justicia, de orden y también de contribución a la percepción positiva de seguridad de la capital nacional, Blanca. Salvador, tú tienes muchísima experiencia, sobre todo en temas de seguridad, tanto desde la academia como funcionario. ¿Cuál será tu sello al cargo del C5 de la Ciudad de México? Yo creo que es el acercamiento ciudadano, como te decía, convertir el C5 en el corazón ciudadano de la vigilancia y de la generación de elementos de prueba y también para incrementar la sensación de seguridad. Nos sorprendió mucho y nos hizo favor de invitarnos Clara Drogada a Medellín en Colombia y observamos que ahí donde ha habido tanta violencia, actualmente las niñas y los niños de la parte más problematizada, digamos, de Medellín, pueden salir a la escuela por su propio pie y regresar a su casa por su propio pie y no tienen la sensación de inseguridad. O no como nos la imaginaríamos en un lugar que tuvo 20 veces más homicidios que la Ciudad de México en el momento en que hace más de 20 años fue asesinado Pablo Escobar de Arrillo. Exactamente. Y también el trabajo coordinado con todas las instancias y, por supuesto, con la Jefatura de Gobierno, Salvador. Así es y subrayadamente contigo nos has dado un magnífico espacio. Espero que se mantenga. Claro. El Eraldo ha sido contribuyente, comprometido de una percepción de seguridad que se construye a partir de resultados y elementos técnicos y jurídicos. Así que queremos que esa cooperación que tienen los medios de comunicación, pero también la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, las escuelas, las iglesias, es lo que vamos a promover, un amplio sistema de participación que permita que la comunidad se apropie del C5 y que proyecte a través del C5 su determinación para aumentar, profundizar y extender la seguridad. Pues ahí lo tenemos cuenta con nosotros, Salvador. Y ya una vez que Rindas protesta como el próximo titular de este C5, nos vamos a hacer un recorrido justamente para enseñarle a la gente todo lo que es este centro de comando, control y de comunicaciones aquí en la Ciudad de México a través de los altavoces, de las cámaras de videofilancia, pero también cómo se concentran ahí todas las instancias importantes para brindar seguridad y también pues para salvaguardar la vida de las personas. Acabas de conseguir la primera cita, tú me avisas el 5 de octubre y nos ponemos de acuerdo y por supuesto que lo sabes. Pues ahí lo tenemos, Salvador Guerrero Chiprés, el próximo titular del C5 aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta nueva encomienda. Gracias, muchas gracias, Lancia. Gracias, bueno, pues ahí, gracias. Gracias.